Sí, señores, el señor Jesús Bernal, desde Verde Valle, allí donde las chivas están cocinando todo para buscar su primer triunfo. Este próximo, ¿cuándo juega chivas? ¿El sábado o el domingo, Jesús? En la bienvenida. Contra Tigres, ¿no? El sábado. Saludos, Jorge, para ti y para toda la banda. Es el domingo, el domingo. Lo cambiaron a domingo, visitan el domingo a Tigres, porque habrá que recordar que Tigres jugó el día de ayer apenas con León. Exacto. Entonces, le movieron, ahí le hicieron el favor de mover el partido un día y la visita será el próximo día domingo. Bueno, ¿qué novedades, Jesús, por el lado del rebaño? Se sacaron de encima Alexis Vega, era fundamental. Me imagino que ahora tienen dinero del salario de Alexis Vega para buscar alguna contratación más. ¿Existe esa posibilidad o está cerrada la plantilla, el plantel? Bueno, lo perdimos. Esperaremos un momentito que se descongele. Parece... A ver, ahí está, ahí está. Ahora sí, adelante, Jesús. Te habías congelado. Adelante. Acá está, acá está ya. Sí, te decía, Jorge, que por ahora están contentos con lo que se ha conseguido. José Castillo, que... Pues, que lo que obtuvieron y lo que se ahorran con Alexis Vega, entre lo que paga Toluca y el tema del salario, son cerca de 3 millones de dólares. Entonces, si piensan entrar a alguien más, habrá que invertir un poco. Chivas más bien está buscando alguna oferta que de repente algún equipo quiera prescindir de alguna pieza y luego entonces ya ahí sí podrían apostar por algún jugador. O sea, no están buscando desesperadamente en el mercado. Si aparece una oportunidad de mercado, la podrían analizar, considerar y después decidir en consecuencia. Es correcto. A ver, voy a poner un ejemplo. O sea, solamente es una hipótesis para que luego no se malentienda. Digamos, ok, hoy Chivas se desprendió de dos laterales izquierdos. Está Mateo Chávez. Si de repente a algún equipo se le ocurre traer a Arteaga a México y entonces su lateral que era titular ya no tiene posibilidades de jugar, ahí podría aparecer Chivas porque es una oportunidad. Pero mientras no sucede un caso de esos extraordinarios, es complicado que puedan traer a alguien más. ¿Gallardo está totalmente descartado ahora justamente hablando de ese tema, Jesús? Sí, 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 sí. De hecho, Gallardo está lesionado. El Tato Noriega dijo que por ahora no hay nada. Entonces, o sea, mientras, insisto, no sucede una situación de esas, ¿no? Donde llegue alguien que le pueda quitar el puesto a Gallardo y que el futbolista quisiera salir. Solo así. O sea, esa es la única forma como Chivas pueda traer a alguien más por ahora. Y el empate agónico los otros días frente a Santos Laguna dejó contento al grupo de directivos, al grupo de la dirección técnica, los jugadores. ¿Cuál es el saldo de lo que pasó? Dejó buenas sensaciones, sobre todo en el primer tiempo, Jorge. La directiva, el cuerpo técnico, incluso los propios jugadores quedaron complacidos con las opciones que se gestaron, con las que lograron generar. Luego ya, después no tanto, con una segunda mitad donde le costó un poco de más trabajo al Guadalajara. Pero en términos generales, sí, entienden que hay que mejorar mucho una parte. El tema de la defensa, sobre todo, ¿qué hacen cuando pierden el balón? Sienten en Chivas que quedaban muy expuestos cada que había una mala entrega y se anotó en el partido. Harold Preciado tuvo bastantes contraataques, Fagundes, que de hecho de uno de ellos sale la anotación, para hacerle daño al equipo de las Chivas. Y bueno, era Santos, pero en el rebaño entienden que este tipo de fallas, de perder balones tan fácil, contra equipos mucho más calificados como será Tigres este fin de semana, puede ser letal. Entonces ha habido mucho énfasis en eso, en la tenencia de la pelota y en no perderla tanto en los partidos. Es el momento de promoción de la banda, Pereira, usted. Un saludo para Jesús. Más allá de los 90 minutos del partido inicial, la fecha 1 contra Santos, ¿qué ha dejado Fernando Gago dentro de las sensaciones? ¿Qué se conoce de su trabajo? ¿El futbolista se siente cómodo? Y me refiero a cómo entrena, cuando concentra, cómo lo hace, si están viendo algo diferente a lo que viven en el pasado, o simplemente es más de lo mismo. Mira, te platico, Hernán, toma papel y lápiz ahí en tu celular para que hagas el apunte y a lo mejor lo puedes implementar en el equipo que diriges allá en Miami. Fernando Gago, dentro de su metodología de trabajo, no le gusta poder revelar el once con el que va a jugar. Se ríe. Él trabaja en la semana con todos los futbolistas, va haciendo cambios, va haciendo modificaciones, y justamente en las midos modificaciones que va haciendo es cómo él va decidiendo. Le informa a los jugadores en la charla previa al partido quiénes son los que van a participar. Antes no se entera absolutamente nadie. Me dicen que les gusta el trabajo, que trabaja bastante bien, que se trabaja muchísimo el tema cancha, y es algo que les ha gustado, que es un técnico que se encarga de explicarle mucho al jugador el por qué. O sea, no solamente hay que hacer esto, les da las razones y las explicaciones de por qué hay que implementar tal o cual cosa, y hasta ahora, bueno, es la luna de Miel, Hernán. Con Pau no era lo mismo, recién llegó, todo maravilloso, llegaron hasta una final, y después se vino un verdadero infierno. Entonces, por ahora en esta luna de Miel, todo bien, todo le compran, y todo le gusta al jugador. Yo tomé nota, yo tomé nota. Algún día Gago quizás llegue a los títulos que he ganado yo como técnico. Todavía está muy lejos, con dos copitas que ganó. Buenísimo. Jesús, un abrazo. Como yo no esperaba tanto de Chicharito, ya lleva dos copas, ya lleva dos copas. La verdad que me gustó lo que vi en la primera jornada, me gustó lo de Pavel Pérez, recostado por izquierda, me parece que fue el jugador distinto que tuvo el rebaño sagrado. Jesús, podría repetir lo que ha dicho en otros programas, yo estoy atento siempre de su trabajo, sobre la presentación de Chicharito, lo que se espera, y una segunda pregunta paralela. Dice Sergio Dipp, que la llegada de Chicharito a México, a Chivas puntualmente, es cine. Mi pregunta sería, ¿sería cine de Alfonso Cuarón, del señor Alejandro González Iñárritu, de Guillermo del Toro, o una producción de Amaury Vergara? Saludos, saludos, José, buena tarde. No, a ver, esto tiene que ser una producción de Chivas TV, pues ellos también han hecho ya series, han hecho películas, entonces debe traer el sello de Chivas TV, impresa la contratación de Javier Hernández. De hecho, sí, se espera una presentación como nunca antes se ha visto en México, al menos eso es lo que me han platicado, con colaboración de superestrellas internacionales del mundo del deporte, entendiendo que Chicharito se rozó con la élite en su paso por Europa, y también en los Estados Unidos, así es que están encargándose de producir toda esa situación y se... Bueno, una vez más, ya viene, ya viene, ya viene. Es que estas son las verdaderas chigalácticas, son las verdaderas chigalácticas estas. Sí, te habíamos perdido, Jesús. Con hierro, con gago y con Chicharito, que estuvieron en tu amado Real Madrid, José. Es cierto. Amado Real Madrid. ¿Cómo se puede amar algo que no le corresponde? ¿Cómo se puede amar algo que no tiene retorno? Tu amado Real Madrid no lo puede amar. Él cree que lo ama. No lo sé. Pero como no conoce el amor a un club... Exacto. ¿Le gusta el amor a distancia? Exacto, le gusta el amor. Y acuérdese que amor de lejos es amor de... Vamos a pensar, si lo terminamos de decir, vamos a pensar, si lo terminamos de decir. Bueno... Le quiero preguntar algo a Jesús. Adelante, pregúnteme. Quiero preguntarle por la gestión de hierro, porque se va Paunovic, queda hierro, como ya tú nos lo habías adelantado. Escuché lo de Godínez, que dicen que se va para China, después de su paso por Costa Rica, y no sé si es algo concertado o realmente es así, pero se dice que están muy contentos con la labor de hierro que está haciendo que ingrese dinero a Chivas. ¿Qué tan cierto es eso, Jesús? ¿Y qué tan buena es la relación hoy de Amaury con Fernando Hierro? A ver, voy a decir algo. Creo que el señor Hernán Pereira era pro Ricardo Peláez, pero ahora Fernando Hierro se está encargando de limpiar la casa, de barrerla, de sacar toda esa resaca que quedó todavía de la última administración, y lo ha hecho bastante bien. Y por supuesto que Amaury Vergara está encantado porque le ha ahorrado millones y millones y millones de dólares en nómina, acomodando jugadores que nadie pensaba que se podían vender ya. La verdad es que sí, ha hecho una muy buena limpieza y en ese sentido ha quedado muy bien parado aquí ante la directiva. Y sin ruedas de prensa de por medio. Jorge notó el detalle, ¿no? Porque Hernán me acusa de que yo soy anti Peláez. Jesús Bernal, que es la extensión de nosotros en Guadalajara, que es el periodista que más sabe de las Chivas, que no se pone la camiseta, que siempre realiza un ejercicio de objetividad y de sinceridad cada vez que tiene el micrófono de ESPN ante él, acaba de decir lo que realmente fue la era Peláez. Peláez en el América la rompió y tenía razón Hernán, en ese momento era el mejor directivo del fútbol mexicano, pero en Chivas fue un desastre. Hay que decir las cosas como son. Gracias Jesús por darle luz a este programa. Fue un despilfarro, fue un despilfarro. Yo espero que si Peláez vuelve a esta cadena, el señor del Valle se lo diga en la cara. Y cuidado del Valle, cuidado del Valle. Si Peláez vuelve, quiero que usted se lo diga. Peláez es mi hermano, lo que pasa es que los hermanos nos decimos las cosas en la cara. Está bien. Bueno, alguna cosa que no te hayamos preguntado, Jesús, que le quieras contar a la feligresía del rebaño, si es que la hay. Sí, solamente para todos los chivermanos en los Estados Unidos, justo revisaba la página de la liga hace unos instantes, todavía no aparece Kate Cowell registrado. Así es que por el momento no está registrado, habrá que esperar algunos días a ver si llega el transfer y todo este papeleo para que ya esté oficialmente ante la liga. ¿Cómo llegó físicamente? ¿Tenemos alguna información al respecto? Porque acá la MLS recién acaba de comenzar pretemporada. Bien. Entonces, no sé cómo habrá llegado él. Mira, ha sorprendido, Jorge, porque físicamente está bien. Solo hay un tema que preocupa, la altura. Porque las alturas en México son muy distintas con respecto a las que él estaba habituado en los Estados Unidos, tal vez a excepción de Denver. Pero eso es lo único que preocupa. Entonces, quieren llevarlo con calma, no lo quieren apresurar, que tenga su adaptación lo mejor posible y lo van a utilizar cuando vean que está al 100%. Un abrazo, Jesús. Muchísimas gracias por todo el informe. ¡Gracias!